Tuve que decir que no con el dolor de mi alma a un productor que quiero mucho, mucho de Televisa. Ahora que nuevamente está por todas partes el nombre de Luis Miguel, también se nos viene a la memoria Araceli Arámbula. Para todas las personas que tenemos tanto deseo de volverla a ver en la pantalla chica, déjame te cuento que hay dos noticias, una súper buena y una mala. ¿Cuál quieres escuchar primero? La primera es que la actriz acaba de recibir una invitación por parte de Televisa para que protagonice un melodrama. Y ayer me hablaron para hacer una telenovela muy bonita, muy bonita, que me gustó mucho. La historia me llamó mucho la atención. Tristemente hay una mala noticia y esta es que Araceli tuvo que rechazar el papel, ya que se le atraviesa otro proyecto que tiene en puerta. Ya sé, ya sé, la chule vaya que nos subió hasta hicieron la emoción y de la nada, púmbale para abajo. A través de una transmisión en vivo publicada en su cuenta de Instagram, Araceli nos platicó que la buscaron de esta televisora para participar en uno de los proyectos de la famosísima fábrica de sueños. Sin embargo Araceli platicó que aunque leyó la historia y quedó más que encantada, tuvo que rechazar este papel. Pues durante las fechas que estaban programadas para grabar esta telenovela, ella ya estaba comprometida con una gira teatral por Estados Unidos. En la cual de hecho convertirá créditos con el guapísimo Gabriel Soto. Tuve que decir que no con el dolor de mi alma a un productor que quiero mucho mucho que Televisa. En este mismo video Araceli comentó que ella tiene demasiadas ganas de volver a trabajar en una telenovela. Pero que esta decisión no ha dependido de ella. Pues por ejemplo proyectos como La Doña 3 tuvieron que ser aplazados sin fechas definitivas por la situación actual que todavía estamos viviendo. Aunque Araceli mencionó que pronto espera buenas noticias. Igual nosotros. Se cruzan las fechas del teatro con la telenovela y sobre todo con la salida al aire. Araceli también quiso dar a conocer que si fuera por ella ahorita mismo ya estaría grabando La Doña 3. Pero que esa decisión es de la televisora y ella no tiene ni pies ni cabeza para poder cambiarla. Pero a ver, a ver, a ver. Hay algo que debemos aclarar. A través de medios de comunicación y redes sociales se estuvo diciendo que La Doña 3 no se realizó. Porque La Doña 2 no funcionó. Esto no es cierto. Bueno, según Araceli este proyecto. En su primera temporada fue súper buena. La segunda, gracias a todo el público, fue muy exitosa. Pero en esta tercera se atravesó la situación actual y se tuvo que parar todo. Pero no saben las ganas que tengo de estar con ustedes ya en televisión. Son cuestiones que no, no dependen de uno. Después de haber protagonizado la segunda temporada de La Doña, la cual se llevó a cabo en el 2020, Araceli Arámbula no ha podido tener un proyecto que se pueda adaptar a sus tiempos. La cosa es que esta mujer está súper ocupada todo el tiempo. No es que no tenga chamba, sino que le falta tiempo para poder aceptarla. ¿Quién fuera ella para andar rechazando papeles por aquí y por allá? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.